5 datos increíbles de Werewolf by Night que debes de saber Número 5, primero que nada decir que ha habido dos Werewolf by Night El primero, llamado Jack Russell, apareció en el cómic Spotlight número 2 de febrero de 1972 Y el segundo, llamado Jay Gómez, que apareció en el cómic Werewolf by Night volumen 3 número 1 De octubre del 2020, que al parecer va a ser esta la versión que veremos en el USM Número 4, como todos sabemos, los hombres lobos son vulnerables a objetos y armas compuestos de plata Pero es diferente a la debilidad de Drácula que vimos en el video anterior Dado que Drácula es alérgico a la plata, mientras que los hombres lobos no soportan la pureza mística de la plata Número 3, sabes que el factor de curación de los hombres lobos es bastante bueno Al grado que una vez Deadpool le voló la cabeza a Jack Russell y él la pudo regenerar Número 2, sabes que la raíz de la creación de los vampiros es la misma de los hombres lobos Bueno, obviamente eso en los cómics y ambas fueron creados a través del libro Dark Hall Sí, el mismo libro que tiene Wanda, la bruja escarlata Y que próximamente veremos en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura Por si llegamos a tener alguna referencia a este tema Y número 1, sabes que el hombre lobo de Jack Gómez es un poco diferente al de Jack Russell Dado que el hombre lobo de Jack Russell se transforma cuando está en la fase de la luna llena Al igual que con los otros hombres lobos, pero en el caso del hombre lobo de Jack Gómez es muy diferente Dado que su transformación depende más bien de sus emociones y no de las fases lunares Al grado que tiene una lista de producción musical con la cual controla sus emociones y también controla sus transformaciones Y por esto mismo se especula que el hombre lobo de Jack Gómez es de origen totémico o místico Y no sobrenatural como el de Jack Russell ¡Qué buena noticia!